Como vengo avisando, volvió la fiebre inminente de las meme coin. Hoy vamos a ver SmileK, que es una meme que salió hace un tiempo en el ecosistema de Solana, ya tuvo su apogeo, pero ahora está trayendo un montón de cosas nuevas, o sea, hay una actualización que realmente es muy grande y este proyecto tiene más de medio millón de dólares acumulado en su TBL. Y lo que está por venir es bueno, en principio se viene un listado muy grande. Quedate, porque es interesante ver cómo SmileK realmente se puede volver a posicionar en el mercado de las memes, en el ecosistema de Solana. Y también vamos a ver otras memes, el video es súper interesante. Estoy profundizando en esta narrativa porque realmente el dinero inteligente está ahí. Quedate, esto es YoGamer. Bien gente, vamos a arrancar de una. Esta es la página de SmileK. En su momento cuando esta cripto salió, yo tuve la fortuna de comprar y hacer un video. Te voy a mostrar la historia de esta meme. Esta es la vida absoluta. Estoy en Dead Screen en lo que son velas diarias. Claramente su apogeo está en esta cresta. Y como ves tuvo una corrección inminente, pero hace tiempo que ya he encontrado un suelo. Y el proyecto se está moviendo. No es un proyecto abandonado. Y lo que te decía, tiene más de medio millón de dólares. Lo que está por venir es muy grande. Ya se venía hablando en el ambiente de que SmileK estaba sacando cosas, que hay gente de Guita metida adentro. De Guita quiere decir de dinero. Acá en Argentina Guita le decimos la plata. Aclaro por si las dudas, ¿bien? Te voy a presentar qué es lo que trae SmileK, que realmente puede hacer que esto empiece a volar de vuelta. Pero antes, suscríbete a mi canal. Yo soy Dani. Me dicen yo que me tito sin NFT. Como siempre digo, quiero llegar a 20.000 suscriptores. Voy 19.200. Cada vez más cerca, pero viene lento. Todo depende de vos. Así que si ves mis videos, fíjate que estés suscrito o suscrita. Poné like, activá la campanita, comenta mis videos. La única forma que este canal crezca es con tu actividad. Bien, yo hago contenido, pero si no lo ve nadie, si nadie lo likea, no pasa nada. Así que todo depende de vos. Si realmente querés apoyarme, bienvenido a mi canal. Bien. Bien, Dani, ¿por qué SmileK puede subir? La respuesta está en su cuenta de X. Si bajamos lo que vemos acá, ¿qué te dicen? ¿Qué NFT querés ver? Se viene la colección de los NFT. Y estos son algunos de los diseños. Y vos decís, eso nada más, para. La utilidad que van a tener estos NFT es bastante grande. Y recordá que SmileK tiene medio millón de dólares porque hay una comunidad que no vende. Hay ballenas que están ahí. Una memecoin es el resultado de una comunidad que está de acuerdo. Cuando la comunidad deja de vender y está sólida, bien, la memecoin empieza a valer. O sea, básicamente son sociedades tokenizadas. Ese es el fenómeno de las memecoins, ¿ok? Entonces, viendo que esto no es una colección sin comunidad, es una colección NFT con una enorme comunidad. Lo que ellos están haciendo ahora pronto van a salir los minteos, que tengo entendido que van a salir a 0.5 sol la primera ronda. A medida que hay otra ronda, va a salir más caro. Y vos decís, ¿cuál es la utilidad de estos NFTs? Entonces, en principio, quien tenga estos NFTs va a poder participar, obviamente, de cosas exclusivas. O sea, va a estar muy adentro de la comunidad. Y recordemos que una memecoin es comunidad. Por lo tanto, si vos tenés este NFT dentro de la comunidad de SmileK vas a estar mejor posicionado. O sea, básicamente vas a recibir la información de primera mano, sobre todo estrategias de inversión, estrategias para avanzar en el proyecto. O sea, te va a llegar la data que están manejando las ballenas. Dentro de SmileKamp hay mucha gente súper adinerada que está metida a full. Y esta gente sabe hacer dinero. Por eso hay medio millón de dólares acumulados. Bien, si vos tenés este NFT, de alguna manera vas a ser VIP. Y ahora vos decís, bueno, Dani, pero a mí no me interesa porque yo no estoy tan adentro y no tengo mil dólares de SmileK adentro. Ok, como te dije antes, estos NFTs se van a mintear en varias rondas. La primera sale 0.5 sol. A medida que haya rondas, esto va a valer más. Y después es limitado porque no son infinitos NFTs. Es una cantidad limitada. Los NFTs son 3.333 NFTs. Son muy pocos viendo la cantidad de holders que hay acá. Acá estoy en la SolScan y estamos hablando que hay 4.940 holders. Bien. Por lo tanto, está muy bien la cifra de 3.333 NFTs. O sea, probablemente esto se agote. Entonces, algo que puede funcionar es comprar el NFT no solo por el beneficio que te dan nativo de esto, sino como una forma de invertir y venderlo más adelante. Porque cuando ya no haya más NFTs, alguien va a querer este NFT y lo vas a detener vos. No digo que lo compres y no estoy dando un consejo. Voy a hacer este disclaimer porque vos sabés que en ninguna de las criptos todo puede variar. Pero en general, esto se llama tradear NFTs. Sí, se pueden tradear estos NFTs. Bien. Estos son los NFT Smilka Army. Así lo definen ellos. La primera ronda son 500 NFTs nada más. ¿Ok? Vamos a ver. También una opción es esperar si estos 500 NFTs desaparecen en la primera ronda. Y después vos podés evaluar. Bueno, che, desaparecieron. Voy a ver qué hago en la segunda ronda. También una idea es agruparse con gente. Hacer una comunitaria. Comprar un NFT entre varios. Muchas veces se hace eso. Son comunitarias para comprar un NFT. Y cuando vale más, lo vendés y todos se benefician. Otro dato muy importante es que el token Smilka se va a listar en Gate.io. Si vos vas a la página de Smilka, vas a ver que abajo te ponen los links donde están. Lo podés encontrar en MEX, en Tadbit. O sea, todavía no está en un exchange grande, grande. Bueno, va a empezar a salir en Gate.io. O sea que realmente eso también puede mover la gráfica. Una forma también de ver cómo las memes realmente se posicionan a nivel global son las redes sociales. Sobre todo Instagram, que es una red social web 2. Yo, por ejemplo, como cripto, no uso Instagram. Cuando un proyecto se posiciona bien en Instagram, significa que está cruzando la frontera del mundo web 3 a mundo web 2. Bueno, Smilka tiene 3.889 seguidores. Y sobre todo en X estamos viendo que está por llegar a los 10.000 seguidores. Por lo tanto, está bueno porque no está tan masivo. Hay un montón de gente adentro, pero no es que tenemos un millón de seguidores. O sea, como meme, esto es un muy buen número. Y otro fundamental importante de por qué este token que ya está en su suelo puede empezar a subir es que están por hacer una aplicación donde se puede comprar Smilka con tarjeta de crédito. Si el proyecto fuera chico, esta noticia es nada. Pero como el proyecto ya no es chico y realmente están invirtiendo y siguen moviéndolo porque tranquilamente el proyecto podría morir y ya esta gente está interesada en que vuelva a subir. Esta opción de comprar el token con tarjeta de crédito también te hace puente a que gente de web 2 entre de manera fácil. ¿Por qué Telegram usa el sistema de estrellas con tarjeta para captar el público web 2 y la recontra funciona? Bueno, es importante porque cuando saquen esta aplicación web 3, realmente comprar con tarjeta hace que entre más liquidez. También están en la parte de gaming activos. Hay un juego que es simple, pero la verdad que es divertido, donde vas a poder ganar el Smilka jugándolo. Y esto se va a incrustar en esta plataforma web 3. ¿De qué se trata? Estamos hablando de Smilka Games. Es un Pac-Man y los malos son todos estos que es muy bueno. Son todos personajes horribles del mundo de las criptomonedas que quieren que no evolucione la criptomoneda. ¿Cómo jugamos? Ponemos Star on Computer y ahí arranca, amigos. Miren, ¿qué te dice? Podés juntar Smil, ¿ok? Y también hay partner, ¿vieron? Ahí vamos a ver. Los partners están acá en Goatbeat. Perfecto, vamos a jugar, amigos. Con las flechitas jugadas. Este es un Pac-Man típico. Si nunca jugaste al Pac-Man, lo que tenés que hacer es... Comés acá y ahí te comes la llave del partner. Y cuando te comes esa pastilla, vos podés comerte al malo. Pero el malo te puede comer a vos. Este es el típico Pac-Man, amigos. Es muy bueno. Pero bueno, quizás que hay gente joven que nunca jugó al Pac-Man. Ni idea. ¿Qué tenemos que hacer? Uy, ese ya me va... Que no nos encierren. ¿Ven? Ahí agarré la del partner. Y hay que escapar de los malos. Miren, ahí me voy. Bueno. Listo, amigos. Ya está. Vamos a jugar hasta acá. ¿Ven? Estos son los puntos que haces. Esto es una demo. Cuando lo metan en la plataforma web 3, todos estos Smiles vos los vas a poder ver en tu balance. Es muy divertido. Es un juego normal, pero a mí me divirtió. Me parece que también está bueno esto. Otro fundamental que está este personaje, Caleb Sol, que es del equipo de SmileK. Y también es un crypto influencer grande. Tiene muchos seguidores. Tiene un canal de Telegram y la mueve. Esta persona es uno de los responsables de por qué también SmileK juntó en Tanta Plata. Porque hay muchos contactos. Es algo a favor. Pueden seguirlo. Y también su grupo está bueno porque pasan señales. Está muy interesante. Con respecto a los NFT, ¿cuándo va a ser el minteo? Va a ser la semana que viene. Mientras firmo un video es 25 de octubre a fines de octubre. La semana que viene, aparentemente el lunes o miércoles, ya se van a poder mintear. ¿Por qué se compra en Solana y no es en SmileK? Porque podría ser que la colección se compre en SmileK para que se mueva el token. Bueno, no. Yo lo pregunté a algunos que están ahí metidos. Y lo que me han dicho suena bastante interesante. Me dijeron, mira, se compra en Sol porque todo lo que se puede recolectar se va a usar no solo para marketing, sino también para recomprar el token. Hacer recompras. O sea, los dueños de los proyectos tienen que todo el tiempo recomprar. Pero para eso la liquidez tiene que salir de algún lugar. Bueno, es interesante también. Ahora yo entendí que, ah, ok. O sea, entiendo la estructura como se está planteando. Y me parece que está muy bien. Bien, el fenómeno de las memes está a full. Y te quiero mostrar breve la meme que te pasé ayer, Superman. Mirá cómo está. ¿Te acuerdas cuando la pasé estaba acá abajo? Ya tiene 1.400 dólares. Cuando yo la pasé tenía 200 dólares. Hay solo 20 carteras. Pero está entrando gente que está empezando a poner capital. Y lo interesante es que el creador no tiene todo. El creador solo tiene un 1.29%. O sea, esto es una meme que realmente la está manejando. Se está armando una comunidad y lo está armando. Esto está en el ecosistema de Sui. Bien, así que nada. Quería actualizarlos porque realmente yo entré en el momento. A los 20 minutos que se creó. Y estoy muy contento. Y creo que también está empezando. No es que es tarde. O sea, esto es como haber entrado acá. ¿Se entiende? Después, cuando el proyecto se hace conocido, es donde se viene el pumpazo. Así es que el equipo te protege y no vende antes, ¿ok? Por mi parte, tengo 89 dólares en SmileK que compré hace un montón y lo estoy holdeando. También tengo otras memes. Esta meme es la que recomendó Murad, que me está yendo muy bien también. O sea, estoy a full con las memes, chicos. Atento porque el dinero está aquí. No solo de los inversores comunes, sino también de las instituciones, ¿ok? Ven, gente, con las lanas al viento cierro el video. Pido tu opinión. Es un video muy interesante. Ya no estamos hablando de este gran bot. Estamos yendo un poco más allá. Por eso también estoy abriendo mi canal a nuevos rumbos para empezar a aprovechar todo lo que está en el mundo cripto. Espero tu opinión. Mi nombre es Dani y si te sirve la data, compartila como siempre digo. Hasta el próximo video. Chau, chau.